Mazatlán Sin, después de rendir los honores a la bandera y presentar a las autoridades, se procedió al último pase de lista de la generación 2015 a 2018 del COVAES 35, que con entusiasmo y mucha satisfacción pasaron para recibir sus documentos que avalan la culminación de la preparatoria. José Antonio Astorga, María Tapia, Vanessa Cruz, Teresa Reyes y Alex Cruz. Tras el protocolo, los jóvenes se despojaron de su toga y birrete, y acompañados de sus familiares disfrutaron su baile de graduación, que estuvo perfectamente complementado con exquisita comida y excelente música, que los hizo pasar un momento memorable. Francisco González, María Isela Delgado y Naomi González, ahora, estos jóvenes disfrutarán unas merecidas vacaciones para iniciar una de las etapas más importantes en su vida académica. Enhorabuena, Dora Sevilla acompañada de su familia. Lizbeth Ábalos lució muy guapa, Oulises, Uriel, Cristian y Lorenzo Estrada con María Guadalupe González, Jazmín, José Cruz y Alejandro Sifuentes con Marisela Sánchez. En esta nota, sociales Mazatlán graduación COVAES 35 Ceremonia Académica.